Imaginar un basurero que clasifica automáticamente los desechos en sus diferentes materiales para reciclaje no es un sueño de ciencia ficción, sino una realidad hecha por jóvenes emprendedores de la sede de Punta Arenas. Expo Innova Emprende UCR 2013 reúne más de 25 proyectos originales de estudiantes y mujeres de la zona en una alianza de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de las Mujeres, INAMO. Respecto a los muchachos, igual tuvimos dos ganadores en la feria para primer año que participarán en Generación E en la feria de Escuela de Negocios y un ganador en cuarto año que participarán después de la sede de Rodrigo Facio de San José. Esquel Kibol obtiene el primer lugar como ideagno ahora, este clasificador automático de residuos, entre papel, plástico y aluminio. Entonces uno no puede esperar que una persona que no pueda ver distinga un basurero que esté diseñado especialmente para papel y otro para plástico. En cambio, si él llega y deposita su residuo en este clasificador, el clasificador va a cumplir la función por sí sola de separarlo en el compartimento que debe ser. También, Matplex nos demuestra que las personas en silla de ruedas pueden hacer frente a la falta de accesibilidad en restaurantes y bibliotecas con su propia mesa portable. Entonces la idea es que si yo quiero salir de mi casa, se tenga la facilidad de guardarlo, se va a venir esto con el golpe que está aquí atrás. Las mejores siete ideas de cada sede y muchos más nuevos proyectos emprendedores se expondrán el próximo viernes 5 de julio en la Gran Feria Expo Innova 2013 a celebrarse en la Universidad de Costa Rica en su sede Rodrigo Facio. Gracias. 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 Gracias.